... Buenos días, empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 31 de julio. Bueno, aquí lo que podemos ver es que hasta el día de hoy hemos confirmado 58.708 personas con la enfermedad, de las cuales ya 20.879 se les ha dado el alta institucional. Lamentablemente han fallecido 1.259 personas, lo que hace una tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires de 2.14%. Como pueden ver allí, luego en la curva, los casos confirmados en la última semana han tenido un pequeño descenso y una estabilización y pequeño descenso posterior. Seguiremos estos días evaluando la continuidad de estos datos. Hemos tenido, hasta el día de hoy realizamos 228.047 hisopados totales en la ciudad, de los cuales el 66% de ellos se les hicieron a personas residentes en la cama. Sobre los hisopados a residentes hemos tenido 41% de tasa de positividad, lo que hacen esos hisopados en residentes, una tasa de hisopados cada 100.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires de 4.904. Aquí lo que ustedes pueden ver es la cantidad de enfermos por década de la vida. Como siempre mostramos, de 20 a 60 años están la mayoría de las personas que se han enfermado, pero incluso menores de 60 años en general, son el 83% de las personas que se han enfermado en la ciudad. Y el 84% es lo que han fallecido, son mayores de 60 años. Lo que se ve claramente allí en la curva verde que está en la base, como la tasa de letalidad aumenta a partir de los 60 años, siendo de 4.74 de 60 a 70, de 10.52 de 70 a 80 y de 16.54 en los mayores de 80 años. Bueno, aquí lo que podemos ver es cómo ha avanzado y cómo se han instalado los dispositivos de detectar en todos los barrios porteños al día de hoy. Ya estamos trabajando activamente todos los días puerta a puerta en 30 barrios de la ciudad que están representados allí en el gráfico pintados de color, lo que representa el 62% del territorio, pero más importante aún, prácticamente el 80% de las personas que se han enfermado están en esos barrios. Es decir, que estamos siguiendo proactivamente y puerta a puerta al 80% de la superficie donde están los nuevos enfermos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí le doy al doctor Batistela. Gracias, Fernan. Buenos días. Gracias. Bueno, para seguir el informe en relación a los barrios vulnerables, acá vemos el número de casos totales que son de 13.158 con un número de 8.616 altas institucionales que ya se pudieron dar. Han fallecido lamentablemente 146 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1%. Vemos también la curva de los casos, como decimos, con una maduración importante y también en los últimos días con un importante decrecimiento de lo que veníamos teniendo días previos. En relación al detectar de barrios vulnerables, ya hemos testeado a 29.981 personas con un total de positivos de 11.783 que arroja una tasa de positividad del 39%. Continuamos trabajando en 7 barrios, 31, 11, 14, 21, 24, 15, barrio 20, Carrillo y Rodrigo Bueno. En el resto de la ciudad, los dispositivos de detectar ya han testeado 8.505 personas, con un total de 3.731 personas positivas acumuladas al día de ayer, con un 45% de tasa de positividad. Estamos ya en 23 barrios del resto de la ciudad fuera de los vulnerables y el lunes comenzamos a extendernos en el barrio de Villurquiza y Cogla. Continuamos con el informe de geriátricos con la doctora Singoni. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, como les contamos siempre, la cantidad de instituciones que han presentado al menos un caso positivo, al día de la fecha son 300, sumando una totalidad de residentes que presentaron la enfermedad de 2.635. Y lamentablemente, de estas personas han fallecido 314. En relación a la estrategia de test serológico, de test rápido que detecta la cero conversión o anticuerpos en las personas que venimos realizando, tanto en las fuerzas de seguridad, en desarrollo humano, en transporte, en el personal de salud, así como de los geriátricos, llevamos realizados 225.729 test. De ellos han cero convertidos y han sido positivos 7.470. A estas personas, así como a sus compañeros de turno, de trabajo, le realizamos un hisopado para determinar la presencia del genoma viral y han mostrado 2.246 PCRs positivas. La tasa de test serológicos realizados sobre un total de 100.000 habitantes de la ciudad es de 7.524. Muchas gracias. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Yo quiero preguntarle, en virtud de lo que va a ser el anuncio del mediodía con la palabra de Alberto Fernández, después de la reunión de ayer con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, qué pueden esperar los porteños de las próximas fases de apertura, si efectivamente la ciudad va a estirar los plazos de esas aperturas, en virtud de este amesetamiento con alto número de casos. Y después preguntarle también cómo usted interpreta que puede aumentar el control o qué medidas se pueden tomar para revertir la cantidad de reuniones sociales en las que usted está enfatizando que se constituyen uno de los principales focos de contagio. Si me permite una pregunta más, preguntarle también por qué, y usted amplíe y que nos cuente por qué, a su entender, las campañas que están basadas en el temor no son efectivas para tratar de bajar en este caso los niveles de contagio de coronavirus. Bueno, en cuanto a las medidas, nosotros hemos tenido una muy buena reunión ante de ayer y otra reunión nuevamente ayer con el equipo de Nación y de Provincia, y la verdad que hemos acordado seguir trabajando en una estrategia común, en políticas comunes, y luego ir, como siempre, a adaptar las medidas a cada ámbito de la General Paz, de lo que sea más apropiado, y por supuesto que todas esas medidas van a ser comunicadas por el señor presidente, el jefe de gobierno y el gobernador, de manera que al mediodía tendremos la comunicación formal y concreta de cuáles son esas medidas. En términos de control de reuniones sociales, digamos, aquí, y nosotros venimos insistiendo hace un tiempo en este punto, nosotros siempre decíamos que el 70% del resultado de una pandemia tiene que ver con el comportamiento social que tenemos todos. Luego, por supuesto, ese comportamiento social es coordinado, facilitado y trabajado de los gobiernos con las políticas públicas. Pero, digamos, para poder pasar de la mejor manera esta pandemia, requerimos la construcción de ciudadanía. Eso significa comprender que todos tenemos que respetarnos nuestros derechos y libertades individuales, y al mismo tiempo todos tenemos que entender esos derechos y libertades individuales dentro de un contexto de un derecho colectivo y una necesidad colectiva del cuidado de la pandemia. Y esa dinámica de comprensión entre los derechos y libertades individuales y el interés colectivo requiere una focalización y una reflexión al respecto de cómo es la mejor manera de hacerlo, porque además en cada semana de la pandemia tiene aristas y cualidades diferentes. Por eso apostamos muchísimo a la construcción de ciudadanía, porque la ciudadanía significa eso, poder comprender el contexto ciudadano metropolitano en el cual uno decidió vivir, comparte con su familia, sus afectos y sus vecinos y con otras personas. Así que la forma de nuestra mirada es generar espacios de diálogo, de colaboración y sobre todo de reflexión colectiva, que siempre es más profunda, es más interesante y es más productiva que la reflexión solamente individual. Generar espacios de reflexión colectiva, donde podamos comprender entre todos qué semana estamos transitando, cuál es la mejor manera de cuidarnos individual y colectivamente, y por lo tanto qué cosas o qué esfuerzos vamos a hacer para evitar qué cosas. Y por supuesto que no hay una respuesta única para todo el mundo, hay gente que puede hacer esfuerzos para evitar una cosa y otros que puede hacer para otra, porque las dimensiones de la economía, de la vincularidad social, de las enfermedades de la salud mental, de la angustia, la depresión, las enfermedades de otro tipo, las enfermedades COVID, cada uno tiene su dinámica y su realidad. Y dentro de eso, y un poco completando con tu pregunta, es la cooperación y la colaboración requieren de un marco y un contexto de confianza. Los seres humanos, como muchos otros animales, tenemos comportamientos muy vinculados al contexto en donde nos movemos. Entonces, un contexto de confianza y de colaboración nos permite el diálogo, el considerar al otro y el reflexionar. Un contexto de miedo, de pavor, de terror, de lo que a uno le puede pasar, en realidad saca de uno la necesidad de actuar para sobrevivir. Y eso no necesariamente o no siempre permite la construcción colectiva, sino más bien a veces genera respuestas muy inapropiadas de las personas. Y por eso nosotros insistimos que la mejor estrategia para gestionar esta pandemia es crear espacios de diálogo, de colaboración y de mirada colectiva, de comprensión del otro, que muchas veces es diverso y a veces es contrapuesto a lo que uno puede opinar. Y desde ahí, construir ciudadanía y cuidado y acuerdos colectivos de cómo vamos a andar. Por eso insisto mucho para nosotros desde nuestra mirada, y eso es una cosa absolutamente opinable, porque hay países que han hecho una estrategia y otros otra, desde nuestra mirada la mejor manera es este camino y no generar pavor o miedo porque naturalmente el subgrupo que se asusta puede tener incluso peores reacciones y hay un subgrupo que no se asusta, que no tiene dimensión del miedo, con lo cual uno no le agrega nada a ese subgrupo. Y ese es un poco el motivo. Buen día, Ministro, a los funcionarios también, Matías Panza, Multivisión Federal. Consultarle, acabo de esbozar varios conceptos, la construcción colectiva, esta solidaridad, esta confianza también. Quizá hay un grupo que se siente confiado, que son los jóvenes, que no se han contagiado, que saben que son un grupo que no se puede morir por coronavirus o tiene una tasa menor de mortalidad, y quizá se ha relajado mucho en este tiempo. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se le pide a los jóvenes que se controlen? Y pensando también, si me deja hacerle otra pregunta, en este cierre que hubo en la terapia del Hospital Rivadavia, en realidad no en la terapia, en el área de pediatría del Hospital Rivadavia, si me puede dar más detalles sobre eso. Volvemos al tema de los jóvenes, si es, desde nuestra perspectiva, la mejor manera de gestionar esta realidad es crear espacios de reflexión sobre la enfermedad y la forma que la enfermedad se comporta dentro de la sociedad y los comportamientos sociales que ayudan a cuidarla. No hay ninguna manera de controlar lo que hacen cientos de miles o millones de jóvenes en una área metropolitana. Así que yo creo que la forma es, entre los adultos, los jóvenes, los amigos, los familiares, los vecinos, las personas con las cuales nos vinculamos en el diálogo cotidiano, dialogar, problematizar este aspecto. Así como los jóvenes tienen problemas de diferente tipo que los ponen en riesgo de vida muchas veces, este aspecto no es diferente dentro de la forma que tienen los jóvenes de mirar el mundo y la vida y el momento que están viviendo. De manera que, por lejos, la mejor manera de dialogar esto con jóvenes y algunos no tan jóvenes, es poder problematizarlo, dialogarlo, y hacer que cada uno aporte su mirada siempre que uno escucha la mirada de otro, por más que sea diferente, siempre si uno está atento y empático en el diálogo, siempre aprende algo. Y en el diálogo seguramente todos vamos a aprender, nosotros podemos aprender la mirada del joven y cómo podemos manejar las políticas públicas para que ellos las puedan acompañar, y los jóvenes pueden aprender otra mirada diferente de gente con más experiencia y tomar alguna parte de eso. De manera que nosotros apostamos al diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, pero también apostamos el diálogo entre nosotros, ciudadanos, en los ambientes afectivos que tenemos. Y eso es lo que creemos que es lo más apropiado, por eso siempre le hablamos a nuestros mayores, que son nuestros sabios en la sociedad, a las familias, dialoguen sobre estos temas, reflexionen juntos y saquen conclusiones. Seguramente va a ser mejor que cada uno lo piense por separado. Y luego, en el hospital, en el servicio de pediatría, como hemos tenido ya en todos los hospitales, hemos tenido una cantidad importante de trabajadores de la salud que se han enfermado y por supuesto que cuando alguien se enferma, nosotros además hacemos los testeos y los hisopados a todos los que están vinculados y eso significa identificar muchas personas a veces asintomáticos o con pequeños síntomas, pero rápidamente los aislamos y eso significa un esfuerzo enorme de todo el equipo de salud de reacomodarse tanto en cómo se distribuye el trabajo dentro de los hospitales o a veces cómo derivamos los pacientes a otros hospitales. Y lo que ha pasado en el Río Bavio es un caso más de estos, es lo que le ha pasado a todos los hospitales del mundo y la verdad que nuestro equipo de salud, y aprovecho para darle un enorme agradecimiento al esfuerzo que están haciendo, lo están haciendo de manera maravillosa. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. En esta etapa que se prevé que no haya demasiadas aperturas, ¿cuál es el objetivo sanitario en esta proyección de dos a tres semanas que se va a anunciar la proyección netamente sanitaria para que no haya aperturas? ¿Qué tipo de reflexión? Y por otro lado, hay distintas actividades al aire libre, desde deportes hasta la gastronomía, que piden ser consideradas en esta etapa. Por lo pronto, si no hay aperturas en lo que vendrán en los anuncios, ¿qué cambiará en dos o tres semanas para que sí puedan ser consideradas ante una situación que seguramente quizá no cambie demasiado? Gracias. Bueno, las dos preguntas van al mismo punto. ¿Cuáles son nuestros objetivos sanitarios actuales? ¿No es cierto? Nosotros como venimos comunicando y mostrando los datos, nosotros llevamos varias semanas de una estabilización muy importante de los casos, pero en un número de casos muy alto, que siempre está entre 1.000 y 1.200. Y estamos trabajando intensamente, no solamente los ciudadanos están haciendo un enorme esfuerzo, como dialogábamos hace un ratito, sino también el gobierno está haciendo enormes esfuerzos en términos de testeos, ya mostramos los datos, testeos sistemáticos en todos los trabajadores esenciales para identificar rápidamente los focos, y el programa detectar, es decir, la búsqueda proactiva permanentemente en todo el territorio porteño para poder cortar los ciclos de contagiosidad del virus. Todo ese esfuerzo del lado del gobierno y del lado de la ciudadanía busca bajar el R debajo de 1 y empezar a desandar nuestra curva. Si ustedes ven los datos que yo mostré recién, van a ver que hay algunos indicios de varios días que están un poquito inferiores al anterior. Es decir, que nosotros tenemos expectativa que en este periodo que empezamos como objetivo sanitario, es hacer el mayor esfuerzo para ver si podemos terminar, solidificar la estabilización y ver si empiezan a aparecer los primeros signos de descenso. Ese es nuestro objetivo, vamos a hacer todo el esfuerzo para ello y le pedimos a la ciudadanía, como siempre, primero agradecerle profundamente luego de tanto tiempo el esfuerzo que todos estamos haciendo, con todo el dolor que cada uno de nosotros tiene por diferentes motivos, y le pedimos que sigamos haciendo un esfuerzo en esta parte que nos queda porque ahora el objetivo es poder empezar a desandar. Bueno, todo eso va a depender, nosotros hemos presentado un plan de 6 etapas y va a depender de la evolución sanitaria de ello, las actividades o la comunicación de hoy le van a hacer las autoridades, como ya lo comenté. Buen día, Ministro. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería preguntarle a ustedes, desde el lado que les corresponde, vienen machacando constantemente con el tema de la responsabilidad propia de cada uno de los ciudadanos. Nosotros como periodistas nos encargamos de replicar ese mensaje, que para eso estamos además, pero claramente lo que se ve en la calle es que hay una bastante fuerte liviandad por parte de los ciudadanos porque hay mucha gente en la calle transitando, no obstante las medidas que se vienen pidiendo. En base a esto le pregunto, ¿cómo imagina el panorama teniendo en cuenta esto de aquí a los próximos 15 días? Si comparativamente hablando, hace 15 días imaginaba que hoy íbamos a tener este repunte tan alto de casos y de contagios, por eso teniendo en cuenta esto qué imagina para dentro de 15 días y cómo ve el panorama general. Bueno, el primer punto que me gustaría decirte es que justamente para dar mensajes claros, pocos mensajes, pero claros y de los más importantes, nosotros venimos insistiendo. El espacio abierto, público, con tapabocas y nariz, tapabocas bien colocado, no a la altura del bigote, tapabocas que tape la nariz porque la nariz, a pesar de que uno no se dé cuenta, también elimina el virus. Entonces, tapándose la boca y la nariz bien tapadas en el espacio público a dos metros de distancia, el riesgo de contagio es infinitamente pequeño si es que no es inexistente. Entonces, nosotros, si bien vemos el espacio público con mucha gente, si esa gente está cumpliendo la normativa que acabo de describir, no es un gran tema. No desviemos el foco, no perdamos nuestra energía en ese debate porque no es un gran tema. El tema es cuando uno hace encuentros, cruzando familias, no con los convivientes, por supuesto, cruzando familias, gente que no convive, que no vive en el mismo hogar. Hace encuentros en lugares cerrados, sobre todo mal ventilados y sobre todo cuando no se usa el tapabocas dentro del domicilio, que típicamente es cuando hay un encuentro con alguna actividad gastronómica vinculada. Entonces, necesitamos focalizar en lo que es importante, evitar al máximo los cruces de familias en lugares cerrados. Yo sigo insistiendo, si alguien tiene la necesidad imperiosa de dialogar directamente, sin mediación de tecnologías con alguien, la forma es ponerse un tapabocas, esperar que se hagan las 6 de la tarde o levantarse a la mañana más temprano y salir a caminar. Esa es la forma, es una forma segura y va a poder hacer lo que necesita hacer. Pero eviten al máximo los encuentros de gente dentro de los hogares. Y el tema de los casos es muy importante también porque la gente tiene que recibir un mensaje claro. Hay una curva, digamos, esta es una enfermedad de ciudades, no es una enfermedad de países, y menos en un país tan vasto y heterogéneo como el de argentino. Entonces, la epidemiología argentina hay que mirarla por ciudades. Entonces, no es muy enriquecedor ver los números nacionales y tratar de entender qué pasa, hay que mirar ciudad por ciudad, ver qué está pasando en cada conglomerado urbano. Entonces, cuando uno mira ciudad por ciudad, lo que ve es una curva de la ciudad de Buenos Aires relativamente estabilizada, una curva del conurbano bonaerense que todavía le queda recorrido para estabilizarse, y un conjunto de ciudades del interior que están teniendo más casos que los que venían teniendo. Y eso, cuando uno lo junta, todo da el número que dio. Pero es muy importante que la gente pueda comprender qué está pasando con la pandemia en la Argentina, en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, porque si no se mezclan todos los números y no se puede comprender. Esto es una enfermedad que tiene una dinámica evolutiva y que la ciudad de Buenos Aires, por haber sido la ciudad donde más rápidamente empezó, porque es la ciudad que conecta a la Argentina con el exterior, es la ciudad que tiene la curva epidémica más madura, más evolucionada. Y esa es la realidad, con lo cual nosotros en la ciudad no observamos un aumento o, como dijiste, valores muy altos o récord de casos. Ese es un número nacional, pero en la ciudad los números están estabilizados.